Por medio de un comunicado enviado vía WhatsApp, los empleados de la compañía fueron notificados de la decisión tomada por la gerencia. Según detalla el texto, por más de que se intentó mantener la vía de comunicación abierta mientras se buscaba la solución, no se lograron controlar las represalias que tomaron algunos grupos de colaboradores en contra de la empresa, entre ellas denuncias ante el Ministerio de Trabajo, quejas ante los clientes, faltas a las obligaciones laborales y hasta amenazas que atentaron contra la integridad física de los gerentes de la empresa y algunos supervisores. Funcionarios de la empresa relataron las penurias que han vivido desde diciembre. La situación de la seguridad de aquí, se trajeron malas noticias hoy porque desde hace 20 días y un día que los faltaron con el laguinaldo. Sí, hoy les dimos la gran sorpresa que la empresa se presentó en quiebra. Estamos muy, todos muy dolidos, muy tristes porque económicamente, imagínense que con el laguinaldo tenemos muchos proyecticos, los que debíamos plata, que marchamos, regalos chiquitos, cosas y igual de los de aseo. Estos empleados que elaboran para el CAIS de Puriscal van a regalar su trabajo durante los próximos tres días a fin de que no colapse la situación en el centro médico. Trágica, muy trágica porque yo todavía tenía esperanza de que nos pagaran, que nos pagaran el laguinaldo ya que con eso teníamos en mente pues hacer varios pagos y cosas por hacer en la familia aparte de todo el tiempo laborado para la empresa, igual que mi compañero son ocho años tirados a la basura de estar oyendo y que le estén diciendo a uno muchas cosas y uno espera como un premio, no sé cómo decirlo, pero sí, todavía tengo como un torozón acá de la noticia que nos dieron ahora, de saber que queda uno como a la deriva. La caja del Seguro Social por su parte no se ha pronunciado al respecto, pero extraoficialmente se indicó que la próxima empresa que llegue incluirá en su planilla a estos funcionarios para que no queden desempleados. La caja del Seguro Social por su parte no comparó su parte mediante podrá fotografías 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 4. Gracias.